Sacamos el Isigo aquí en Caporal, pero durante la pandemia hemos sacado la versión en Cumbia. Es una canción que también la escribí yo y que en realidad nunca pensé que podía ser también folclor. Y en realidad me encanta, me encanta ser parte de esa mixtura de tradiciones, de toda la idiosincrasia, de nuestra música, de la combinación, de todo lo que hay en nuestro querido Perú. Y poder hacer esta canción en esta etapa de mi vida y poder compartir lo que yo siento hecho música, para mí es un regalo. No crean que el regalo se los haga a ustedes. El que ustedes puedan escuchar mi música, para mí ese es el mejor regalo divino que yo puedo tener. Así que vamos a hacer en versión Cumbia. Gracias, vamos a hacer esta canción con mucho cariño. Y en especial para Fobie que está en el video de Caporales. Miren el video en Anacoller oficial, perdón, ahora es Anacoller oficial en YouTube. Y sigo aquí. Y sigo aquí, aún luchando para sobrevivir, cerrando heridas que nunca quise abrir. ¿Cómo quieres que haga para seguir? ¡Vola, Rola! ¡Vola, Rola! ¡Vola, Rola! ¡Vola, Rola! ¡Vola, Rola! Mírame, así no se puede seguir, tratando de fingir que soy feliz y sonreír. Sé que nunca yo lo voy a perdonar y olvidar el abanjón de una triste soledad. Sigo aquí, Perú, y sigo aquí. Siento, aquí en mi pecho un gran dolor, y intentando recordar cuando se siente a ver mi siga. Muin el corazón desecho y sin control, engañada cada día con su palo su amor por mí. Sigo aquí, y sigo aquí, y sigo aquí. Mírame, así no se puede seguir, tratando de fingir que soy feliz y sonreír. Sé que nunca yo lo voy a perdonar y olvidar el abanjón de una triste soledad. Siento, aquí en mi pecho un gran dolor, intentando recordar cuando se siente a ver mi siga. Con el corazón desecho y sin control, en mi pecho un gran dolor, intentando recordar cuando se siente a ver mi siga. Siento, aquí en mi pecho un gran dolor, intentando recordar cuando se siente a ver mi siga. de esta traición a mi pobre corazón siente mil heridas desagradables y control esperando un buen amor que cure mi corazón se abusó aquí en mi pecho un gran dolor y intentando recordar cuando sentía felicidad con el corazón desecho y sin control engañada cada día por sopar su amor por mí siento aquí en mi pecho un gran dolor y intentando recordar cuando sentía felicidad con el corazón desecho y sin control engañada cada día por sopar su amor por mí y sigo aquí, y sigo aquí, y sigo aquí aquí, y sigo aquí Muchísimas gracias